Música Abro los ojos, despierto, vislumbro el culo En el minuto no quiero hacer nada que lo den por culo No tengo ya rumbo, voy cantando como un turno Primo más que fumo en estas alturas, respiro humo y hablo De lo que se me pone, ni miento, ni mito, ni sigo, ni copio a nadie Hablo de lo que me sale, de los cojones, de lo que veo Vivo y bebo y de matar a esos cabrones Fasistas disfrazados, asesinos con roles Antes guerrote vil, ahora hipotecas y recortes Y asumiendo que ninguno tendrá curro ni pensiones Dejemos ya las pancartas y cojamos municiones Si no te equivoques, duro, eres de los míos Los míos tienen que contar hasta los céntimos Enganchados a ciertos vicios, a escapar del frío tétrico Ya sin evadirnos, ya se can, pongo compirris y lo pongo en on Informo cámara de gas, es la solución Fuego al contenedor, cóctel, molotov, revolución Menos entonación, que desentón y más detonación Abro otra lata pa' olvidar los malos ratos A la poli y hierro, ya esco, nunca se hacen tratos Por ir más puesto que barista, no quita que seas un niñato Que las perras fuman porros, no vender hasta los gatos El rap es cojonudo, en esencia hayamos idea Pero meta con orrea, el payaseo que lo rodea El pijo hace ciclismo, el currala se mueve, en bici orbea Tus letras son polengena, un octón lo que enmarean Voy a montar una granja con matuja y gallinejas El despertador que más despeja voces de mi vieja Ni sugerencias, ni quejas, exigencias por mi badajo Pánquerote rajo, si te cojo, cuesta abajo Personas buscando los contenedores Se han convertido en los nuevos centros comerciales El mundo se mueve por revoluciones Y no a través de reformas legales Se comencen aberraciones en la justicia Tales como liberar violadores y sacrificar animales Privatizan hospitales Ustedes son los responsables de las desgracias sociales